El día de hoy te voy a enseñar a cómo hacer una granja de caña de azúcar para Minecraft Bedrock en la versión 1.18 Este tutorial funciona para Minecraft en Xbox, en Playstation, en Nintendo Switch, en iOS, en Android y para PC en la versión de Windows 10 Edition Así que si tú tienes Minecraft en alguna de estas plataformas, este tutorial es para ti Una vez dicho esto, ¡vamos con los materiales! Por aquí te estoy dejando los materiales y te recuerdo que si el video te gusta y la granja te funciona Me ayudarás muchísimo suscribiéndote al canal y dejándole un buen like a este video para poder seguir trayendo más contenido así Una vez dicho esto, ¡vamos con el tutorial! Vamos a comenzar colocando un cofre de esta forma, lo colocamos y encima colocaremos una tolva Asegúrate de agacharte para poder colocarlo y ahora sí, simplemente venimos por atrás, nos agachamos nuevamente y colocamos el bloque de tierra de esta forma Y ahora simplemente venimos por aquí y colocamos un bloquecito por aquí, por aquí y por acá de esta forma Y también vamos a construir otros dos más por aquí y vamos a romper este y este también Y tendríamos que tener esta forma Ahora colocaremos dos bloques justo del lado contrario, así que venimos por aquí al bloque de tierra y colocamos uno Y colocamos el segundo de esta forma, ahí está Y básicamente tendríamos que tener algo muy similar a esto Ahora colocaremos una escalera, pero antes vamos a colocar dos bloques de esta forma Colocamos uno y colocamos dos, rompemos este y colocaremos por aquí una escalera La colocamos, asegúrate de que nos quede mirando hacia nosotros de esta forma A ver si la puedo colocar, a ver, a ver si la puedo colocar, ahí está Nos tiene que quedar de esta forma y colocaremos una cubeta Y enseguida colocaremos otro bloquecito de esta forma Y ya para terminar esta parte tendremos que colocar un pistón por aquí y otro pistón por acá Y tendríamos que tener algo muy similar a esto Asegúrate de tenerlo así como nosotros porque si no esto no va a funcionar Y una vez que tengamos esto justo aquí enfrente del bloquecito de tierra vamos a venir y colocaremos un dispensador de esta forma El dispensador tiene que estar mirando hacia la tierra y encima del dispensador vamos a colocar una tolva Y para ello nos agachamos y le damos clic para colocar la tolva Así que simplemente venimos por aquí y encima de la tolva también vamos a colocar un cofre Así que también nos agachamos, saltamos y colocamos el cofre de esta forma Y tendríamos que tener algo muy similar a esto Ahora justo en el frente de la granja vamos a colocar una palanca de esta forma La colocamos y venimos por aquí y colocaremos un repetidor mirando hacia el frente de esta forma Ahí está y justo aquí vamos a colocar un polvo de redstone Lo colocamos y para terminar este sistema de redstone colocaremos una antorcha pegada hacia el bloquecito Y tendríamos que tener algo como esto Y ahora si simplemente lo bajamos y tendríamos que tener un sistema parado Ya que tengamos esto vamos a colocar una antorcha más por esta parte de aquí Justo detrás de esta antorcha que está conectada al sistema de redstone Vamos a colocar otra antorcha más por aquí, la colocamos Y justo encima de esa antorcha colocaremos un bloque por aquí Y colocaremos otro bloque también por aquí Y simplemente conectaremos todo esto con redstone de esta forma Y se nos tendrán que activar estos dos pistones Regresamos con la antorcha que acabamos de colocar Y le colocaremos tres bloquecitos más Uno, dos y tres de esta forma Ahí está Y ahora si simplemente colocaremos uno y dos Este de redstone Y colocaremos un repetidor mirando hacia el polvo de redstone de esta forma Y tendríamos que tener ya algo como esto Ahora nos colocaremos justo al frente de la granja Y colocaremos una caña de azúcar justo aquí en el bloque de tierra Así que simplemente lo colocamos de esta forma Y vamos a empezar a rellenar todo esto con bloquecitos de madera Uno, dos y tres por aquí Y lo elevamos hasta la altura de los pistones Uno, dos Uno, dos También por aquí Y también vamos a elevar todo esto también Hasta la altura de los pistones de esta forma Y básicamente tendríamos que tener un frontal de esta forma Y ahora si simplemente venimos por aquí también Y asegúrate de hacerlo también por aquí y por acá Para que no se vaya a salir ningún pedazo de caña de azúcar Y ya por último vamos a empezar a colocar tres paneles de cristal del color que tú quieras Así que colocamos uno, dos y tres Y ahora si ya para terminar con la granja Colocaremos nueve losas del material que tú quieras Uno, dos, tres Y vamos a empezar a rellenar todo el techo Uno, dos, tres también Uno, dos, dos y tres Para hacer que esta granja funcione Lo único que tendremos que hacer es venir justo aquí al cofrecito que colocamos antes Lo abrimos y colocamos todo el polvo de hueso que tengamos Mientras más va a ser mejor Así que simplemente lo abrimos Y colocamos aquí todo en este cofre Este, todo en nuestro polvo de hueso Esperamos a que se pase a la tolva Y de la tolva se pase al dispensador Y una vez que ya se haya pasado Lo único que tendremos que hacer es darle click a la palanca Y como podrás ver se va a empezar a generar automáticamente nuestra caña de azúcar Y en unos pocos segundos vamos a tener un montonazo de caña de azúcar Como podrás ver lo genera bastante, bastante rápido Además de que es muy, muy efectiva Así que te recomiendo que la hagas Hemos llegado al final del video Y recuerda que si el video te gustó y la granja te funcionó Me ayudarías muchísimo suscribiéndote al canal Y dejándole un buen like a este video Para poder seguir trayendo más contenido así Recuerda que toda esta semana estoy subiendo contenido de Minecraft Como tutoriales, granjas, shaders y próximamente también texturas Así que suscríbete para no perderte esos videos Por aquí voy a dejar el video Recuerda suscribirte, dejar tu like, comentar Y nos vemos el día de mañana con un nuevo tutorial Un saludo a todos y hasta la próxima ¡Adiós!